Tanto el tiempo que llevo sufriendo por ti Tal vez espero que no te des cuenta cuando te quiero Todo mejor es para ver amar tu alentro en mi Dios No te des cuenta quizás, te burlas de mi Cuando te miro que pasas espero de ti Con esa cara tan linda tú me sombrías Pero te sigues y ni siquiera me ves No te chavindas me canso por favor Estoy enamorado de ti y por favor no me hagas sufrir Desde el primer día en que te vi No puedo olvidar tu linda cara Estoy enamorado de ti y por favor no me hagas sufrir El amor que siento no lo puedo llegar Espero que tú se haces cuenta Estás escuchando mi papá DJ George Flashback El poeta de la salsa Los Perú Estás escuchando mi papá DJ George Flashback No te des cuenta cuando te quiero Tengo mil voces para llamar tu atención No te des cuenta quizás, te burlas de mi Cuando te miro que pasas espero de ti Con esa cara tan linda tú me sonrías Pero te sigues y ni siquiera me ves Muchacharindas me canso por favor Estoy enamorado de ti y por favor no me hagas sufrir Desde el primer día en que te vi Desde el primer día en que te vi No puedo olvidar tu linda cara Estoy enamorado de ti y por favor no me hagas sufrir El amor que siento no lo puedo negar Espero que tú no se haces cuenta Estás escuchando mi papá DJ George Flashback Estoy enamorado de ti y por favor no me hagas sufrir Quiero que tú no seas mía y me la disfruto yo Yo te haré pedir Estoy enamorado de ti y por favor no me hagas sufrir Amor, amor, no me hagas sufrir Y quiero que me, por favor no me hagas sufrir Estoy enamorado de ti You're listening to my dad DJ George Flashback Amor, amor, no me hagas sufrir Yo que todo te lo pide sin medida Yo que lo pido por amor y a mi familia Hoy me sabes que jamás tú te has querido Que eso es para ti y ya te ha dormido Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues pibes equivocada Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues pibes equivocada You're listening to my dad DJ George Flashback You're listening to my dad DJ George Flashback Cuando me dijiste el echarme al olvido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido El echarme al olvido You're listening to my dad DJ George Flashback Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido De tu Mi corazón está ligado, tiene que estar muy bien cuidado, trata lo bien, si lo has robado, cuéntame, cuéntame, besame, mímame. Mi corazón está ligado, porque lo ves, cuéntame, estimado, trata lo bien, si lo has robado, cuéntame, cuéntame, besame, mímame, sí. Mi corazón está ligado, porque lo ves, cuéntame, besame, mímame, 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 mímame. Mi corazón está ligado, tiene que estar muy bien cuidado, trata lo bien, si lo has robado, cuéntame, besame, mímame, 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 mímame. Mi corazón está ligado, cuéntame, mímame, 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 mímame. Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The spirit of a Wino You're listening to my dad DJ George Flashback 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.